El Dakar 2017 al día es presentado por Personal, hagamos que todo suceda Es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Y ya se habilitó en el predio de la Fuerza Aérea en Yuguasú el parque de verificaciones en donde ya están algunos de los vehículos que serán protagonistas del Dakar 2017 Así ya comenzaron a ingresar las primeras máquinas y está previsto el arribo del contingente mayor de autos, quads, camiones y motos para esta competencia Una vez que se realicen las verificaciones y los vehículos reciban el ok correspondiente se trasladarán a la costanera de Asunción en donde estarán en exposición entre el 30 y el 31 en espera de la alargada simbólica el 1 de enero desde las 17 horas hasta las 23 El acceso para los hinchas es totalmente libre y gratuito La etapa competitiva del Dakar en Paraguay se realizará en el departamento de Cordillera en la zona de Ategrá El Dakar es de todos los paraguayos Todos tenemos que cuidarlo a partir de ahora para que esto sea un éxito para que nuestra primera etapa sea algo fabuloso Está todo preparado desde el gobierno, la organización, ASO toda la fuerza de seguridad para que así sea Esto nos tiene que hacer sentir a todos muy orgullosos de nuestra nación y de los paraguayos porque estamos mostrándole al mundo que somos capaces de hacer eventos de primer mundo El Dakar 2017 al día es presentado por Personal Hagamos que todo suceda es auspiciado por Toyota Polar Credit Centro Saber que voy a correr el Dakar en mi país Ese es mi principal combustible Una bandera paraguaya en el podio Es por lo que entreno todos los días Y ahora más que nunca podemos hacer que suceda ¡Gracias! ¡Gracias!